Nuestra alma está asentada desde hace cientos de años en esta zona al sur del Bío Bío, con la convicción de que aquí se tejerán los hilos de nuestra propia historia, con una cultura y destino totalmente distinto desde que nos constituimos como ciudad autónoma y soberana. A partir de ese momento, nos ha guiado una fuerza proveniente del hijo indómito de las araucanas tierras para levantar aquí, en este suelo, los cimientos de una ciudad moderna, igualitaria e inclusiva. Desde la cima del bosque Laguna Grande, patrimonio natural que nos pertenece a todos, descubrimos una vista hermosa que no verá otro viajero en las costas cercanas y que nos inspira a conducir nuestro destino a través de la inclusión, la participación ciudadana y la generación de oportunidades como sello de nuestro compromiso ciudadano. Un barrio es tan importante como sus triunfos. Una calle es tan valiosa como los destinos que une. La infraestructura nos impulsa, nos cuida y nos une. Esto se ve reflejado a través de los programas Quiero mi barrio, en Caleta Alto del Rey, Villa San Pedro, Boca Sur y Villa Venus, con un alto porcentaje de avance que va a permitir recuperar barrios completos con una inversión total de 5 mil millones de pesos. Me siento feliz porque al tener un lomo de toro hay seguridad, al tener un paradero que ya la gente pueda, tener un refugio en el cual cuando llueve, eso nos genera felicidad, al menos a uno como vecino. Ahora los mejoramientos de vivienda que se están haciendo, que a uno la benefician directamente, es bueno porque hacía mucho tiempo que estábamos esperando este tipo de proyectos acá en el sector. Los compromisos se cumplen. Y otra muestra de ello es la reciente inauguración del cuartel de la PDI y del mercado de San Pedro de la Paz. Asimismo hemos articulado con organismos del Estado los proyectos para dar solución a los problemas de congestión de la ciudad. Es así como durante el 2016 se ejecutaron los tramos de Boca Sur, San Pedro de la Costa y Michaiwe para vehículos livianos. Nuestra ciudad tiene 13.067 luminarias y actualmente estamos en la tarea de incorporar tecnología LED. Durante el 2016 se cambiaron 6.000 luminarias, gracias a nuestra gestión para obtener un préstamo de 2.200 millones de pesos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que permitirán reemplazar 8.200 luminarias. Claro, me pone contenta porque yo tengo amigos que van al Liceo Camino Coronel y él está llegando como a las 9 acá y hasta ahora está oscuro. Entonces a él le sirve de la plaza para acá, le sirve toda esta claridad hasta su casa. Incluso que la luz llega hasta el patio de mi casa, hasta el tranco eso llega. Y cómo no está contenta porque ha cambiado mucho en el área. En Boca Sur, el centro cívico con una inversión de 3.300 millones de pesos ya tiene un avance del 28%. El proyecto contempla un área de espacio público que considera una multicancha, una plaza, juegos infantiles, el edificio para la Cuarta Compañía de Bomberos, un edificio multiuso para las organizaciones comunitarias y una explanada donde se podrá instalar la feria del sector. Recientemente se conformó la Cámara de Comercio y Turismo de San Pedro de la Paz que reúne a 40 empresarios de la comuna y cuya finalidad es representar los legítimos intereses de los asociados facilitando la vinculación a oportunidades de negocio, así como también brindar asistencia y servicios empresariales especializados e impulsar su competitividad. Aún falta por avanzar, pero sin duda vamos en el camino correcto para sumar al desarrollo de nuestra comuna y mejorar la calidad de vida de todos los sanpedrinos. La participación y gestión es base del motor de la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, creada el año 2005 con la misión de fomentar, promover y apoyar el desarrollo cultural de la ciudad. La subvención municipal para el año 2016 fue por un monto total de 196 millones de pesos, inversión que confirma el valor de la cultura para el municipio como factor de cambio y proyección territorial. Con una matrícula de 300 alumnos, los talleres artísticos culminaron el 2016 con una gala artística. Nuestros alumnos de piano fueron reconocidos por el concurso realizado por la Asociación Latinoamericana de Profesores de Piano, filial Chile y Zona Sur, con primeros lugares y menciones honrosas. Nada es imposible porque yo creí que nunca iba a aprender así a nivel de tocar piano y se me dio esta oportunidad y finalmente la corporación ayuda a cumplir sueños porque para los niños que no tienen dinero hay posibilidades como las becas, todo depende de uno del esfuerzo que le ponga. 40.000 personas asistieron al Parque Laguna Grande a la octava versión de la Gran Carpa Familiar durante los cuatro días de celebración de Fiestas Patrias, con un show de cierre en el anfiteatro con Joe Vasconcelos, que congregó a alrededor de 12.000 personas. Con una remodelación que lo sustenta como el mejor escenario regional para escuchar sonido en vivo, el anfiteatro es ruta de conciertos masivos como La Cumbre Joven y artistas como Tiro de Gracia, La Pose Latina, Anita Tijoux, Manuel García, Los Tres, Joe Vasconcelos y La Cuba Nakán. El desarrollo de la lírica se proyecta con nuestra presencia en los festivales de ópera María Calas de Brasil y Teatro Tenerife en España, y de La Plata en Buenos Aires con convenios para pasantías, clases magistrales y roles protagónicos. Además de la realización del Festival Internacional de Ópera Laguna Mágica, que en su tercera versión impactó con un pionero escenario flotante inserto en el balneario municipal Laguna Chica. Me siento primero orgullosa de que en nuestro país estén gestando las oportunidades de expresión, de mostrario para nuestros cantantes. La imagen que proyecta la Corporación Cultural permite la exitosa gestión de recursos con los proyectos adjudicados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con más de 18 millones de pesos, para la gira regional de la obra Dinosaurios, La Evidencia, Plan de Gestión del Consejo de Cultura, con 6 millones y medio, y la Ley de Donaciones, con 12 millones de pesos. A esto se suman convenios para exitosas alianzas con el Teatro Municipal de Santiago, la Universidad de Chile y el Servicio Nacional de Menores. Con un enfoque centrado en una gestión transparente, profesional y cercana con la ciudadanía, el año 2016 la Dirección de Desarrollo Comunitario continuó potenciando el capital social con el fin de mejorar la calidad de vida de los sanpedrinos. Esto, siempre bajo el sello del fomento de la participación ciudadana y la construcción de la ciudad con la mirada de sus habitantes, valorando la identidad de los sanpedrinos y sanpedrinas y proyectando un futuro sustentable y armónico de San Pedro de la Paz. Es así como crea Instancias de Desarrollo Social y Dirigencial que el año recién pasado ejecutó el diploma Liderazgo Moderno en el Desarrollo Local, certificado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, enfocado a 50 dirigentes sociales sanpedrinos. También impulsó la constitución de 58 organizaciones funcionales y 1.000 asesorías en materia de apoyo y orientación en procesos de constitución y renovación de directivas. Durante este año, también comenzó la ejecución del proyecto habitacional Gonzalo Rojas, que benefició a 143 futuros propietarios, con una inversión aproximada de 3.000 millones de pesos. Estamos todas ansiosas y todas quieren saber de cómo va el avance, de qué es lo que está pasando, de qué pasa el tiempo, esperando que sea una vida nueva, llena de bendiciones, llena de felicidad. Lo que se venga, puro amor. Eso. A esta iniciativa se sumó el proyecto integral Villa San Sebastián, que contempla la edificación de 184 viviendas que van a permitir relocalizar a las últimas familias de los bloques metálicos de Michaigüe, con una inversión de 4.500 millones aproximadamente, y cuya construcción está prevista iniciarse antes de junio de este año. Asimismo, los programas de protección del patrimonio familiar han permitido impulsar la participación social a través del mejoramiento de viviendas, con la sustitución de techumbres de asbesto cemento, ampliaciones de dormitorios que incluyen baños en viviendas con adultos mayores, y ahorro energético con una inversión de 1.300 millones de pesos. La igualdad es uno de los valores que nos mueve. De esta forma nos llena de orgullo haber impulsado el preuniversitario municipal, en convenio con la Universidad Católica, que benefició con becas a 150 alumnos. Lo encontré que, aparte, no era como solamente asistir a clases, también te daban material, y eso es súper importante, según yo, trabajar con material en la casa también. Y aparte mi profesor nos apoyaba tanto haciendo como un preuniversitario de matemática, él, intensivo, entonces me iba como súper bien con las dos cosas. Así que voy a entrar a la carrera que me gustaba, que era Ingeniería en Biotecnología Vegetal, en la UDEC, que es un nombre largo. Y aquí estoy. Siento que se viene un muy buen año para mí. Hoy más que nunca estamos convencidos de que la participación ciudadana es uno de los elementos más relevantes y potentes de la democracia actual. Y no solo se trata de ampliar el debate público hacia la sociedad, sino ser partícipes fundamentales en la construcción de un nuevo orden sociopolítico, más inclusivo, más tolerante y más participativo. El 2016, por sexto año consecutivo, se realizó el proceso de presupuestos participativos, iniciativa que permitió que 13.500 vecinos decidieran en qué invertir 136 millones de pesos pertenecientes al presupuesto municipal. Este es el escenario actual de San Pedro de la Paz, el que queremos seguir potenciando y así hacer crecer nuestra ciudad. En el año 2016, finalizó el proceso voluntario de certificación ambiental municipal, fase mantención de la excelencia, programa impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es importante recordar que nuestra municipalidad fue la primera en obtener este logro, posicionando a San Pedro de la Paz como referente en temáticas medioambientales. La finalización de este proceso nos permitirá avanzar en un nuevo desafío denominado Sistema de Acreditación de Vocación Ambiental, que actualmente se encuentra en etapa de implementación. La municipalidad tiene que hacer vinculaciones, indudablemente, como lo está haciendo con nosotros, por ejemplo, con el Centro Eula. Ha existido en el tiempo una colaboración bastante importante. La única municipalidad en la región del Bío Bío que tiene esta certificación ambiental de excelencia. Todos los actores que recibimos, digamos, los beneficios de esos ecosistemas, debemos de alguna manera también retribuirlos. El desarrollo de las temáticas ambientales dentro de la comuna se elaboran bajo el marco de los valores ambientales del patrimonio cultural, que han sido y continuarán siendo el motor de los lineamientos de trabajo de este municipio. En este marco, se realizó la campaña Recicla tu Barrio, donde se recolectaron cuatro toneladas de residuos. Además, a los actuales puntos de reciclaje municipal se agregaron dos más en el Centro de Salud Familiar CESFAM de Candelaria y en el Balneario Municipal. Además, se aumentó en un 20% la flota de camiones recolectores de residuos domiciliarios, ampliando el contrato de aseo a limpieza de microbasurales con apoyo de un camión, un minicargador y un vehículo barreador industrial. También se realizaron 30 rutas del cachureo, que permitió que los vecinos se deshicieran de residuos de mayor volumen. En la misma línea, en 2016 se llevaron a cabo 43 operativos de zoonosis, beneficiando a más de 2.000 familias. En tanto, el control de vectores que correspondió a la entrega de raticida y plaguicidas por un monto cercano a los 8 millones de pesos, contribuyó a mejorar la calidad de vida a alrededor de 1.500 familias. El resultado es 100% positivo. O sea, los vecinos lo recibieron de muy buena forma, lo agradecieron muchísimo y las estadísticas hablan de ello. Es súper, súper positivo. Y también, bueno, con el tema de zoonosis, hemos trabajado en otras áreas, como es la derretización, todo lo que estos parques entrega el municipio para las casas, para el tema de las pulgas, perdón, garrapatas. Así que, dentro de Villa, los escritores, los operativos que se han hecho han sido muy, muy positivos. Durante el año recién pasado, también se concretó un deseo ampliamente anhelado por la comunidad sanpedrina, con la puesta en marcha del Centro Veterinario Municipal. Desde septiembre a la fecha, ha realizado un total de 1.938 prestaciones de servicios veterinarios a mascotas, beneficiando a 900 familias. Hemos podido llegar a sectores como Michayhue, Boca Sur, Candelaria, donde lamentablemente, desde por año, existe una sobrepoblación de animalitos abandonados. De alguna manera, disminuir, a través de las esterilizaciones que se realizan, esta masificación de animales. Y, de hecho, nosotros vemos un interés incluso distinto de las propias personas, que son las que llegan a la clínica, que son las que acceden a escuchar una charla que se da mediante la esterilización, el día que corresponda. Y eso también es importante, porque no basta solo con operar a los animales, sino que lo importante también es educar. La clínica permite también el tema de consultas, a través de diferentes enfermedades, está el tema de vacunación, etcétera. Y eso, nosotros, todo hoy día lo valoramos. Junto a esto, se realizaron 31 operativos, tanto en el centro veterinario como en terreno, con un total de 2.000 esterilizaciones y un costo que alcanzó casi los 46 millones de pesos. La red de salud comunal encabezada por la Dirección de Administración de Salud, DAS, cuenta con cuatro centros de salud familiar, una red de urgencia de tres servicios, la unidad de atención primaria oftalmológica, un centro comunitario de rehabilitación, un centro comunitario de salud mental, dos centros comunitarios de salud familiar y dos unidades de salud familiar, atendiendo a más de 100.000 personas de la comuna al año. Durante 2016, seguimos sumando servicios, entre ellos la Sala de Heridas Complejas, incorporando la técnica de células madres, pionera en la región, y que busca otorgar una solución definitiva a usuarios con úlceras u otras heridas que finalizaban con amputación y que hoy son atendidos por personal especializado con equipos de alta tecnología y de forma gratuita. Mi papá dijo, no, es que me van a seguir haciendo las mismas curaciones, voy a seguir con el mismo proceso. Ya está resignado a su enfermedad, la cual ya él me decía que estaba cansado. Y ha sido un cambio total. Más alegría, más entusiasmo. Yo le digo, papá, salimos. Y muchas veces yo tengo que hacer un trámite y él me dice, oye, ¿y me puedes llevar? Se lo doy a ojos cerrados. Que se vengan al consultorio, que se pongan en las manos de las personas y que tengan la confianza en ellas. Durante el año 2016, también se aumentó la dotación, lo que permitió disponer de más horas médicas, aumentando en un 3,6% las atenciones otorgadas en horario normal y un aumento de 16% en horario vespertino y días sábados. También se despacharon a la comunidad cerca de 1.200.000 prescripciones de medicamentos, de las que un 99.6% fueron despachadas en forma oportuna, con una inversión total de 920 millones de pesos, cifra que superó en casi 180 millones de pesos el monto del año 2015. Durante el 2016, en nuestra farmacia municipal Yacolén, se entregaron más de 10.000 medicamentos. Se incorporaron cerca de 4.500 inscritos y se invirtió alrededor de 25 millones de pesos mensuales durante los últimos meses como capital de trabajo. En 2016, se concretaron importantes proyectos en materia de seguridad pública en nuestra comuna, destacando entre ellos la tecnología de vanguardia, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y el trabajo coordinado con las policías, lo que contribuyó a que San Pedro de la Paz se transforme en una de las cinco comunas con mayor disminución de hechos delictuales del país. Proyectores de refuerzo LED, instalados en más de 210 puntos focalizados de la comuna, aportaron a la seguridad de más de 7.000 vecinos que se vieron directamente beneficiados con esta iniciativa. Uno se siente más segura, nuestros vecinos más tranquilos, contentos por este gran proyecto y nada, voy a agradecer al municipio nomás porque la verdad es que hemos obtenido varios logros acá en nuestro sector, así que felices. Los móviles de seguridad pública vigilantes, las 24 horas, los 7 días de la semana y un patrullaje permanente en los 4 cuadrantes ha significado la prevención de delitos, sobre todo en los espacios públicos y en los hogares de nuestros vecinos. Con satisfacción, podemos señalar que nuestra comuna cuenta con el sistema de televigilancia más moderno y tecnológico del sur de Chile. Las 26 cámaras que protegen y vigilan los 4 cuadrantes de San Pedro de la Paz han facilitado el esclarecimiento, control y prevención de hechos de alta connotación pública. Durante el primer semestre de este año, crecerá aún más este sistema de televigilancia, llegando a 42 cámaras, lo que nos permitirá materializar con más fuerza el compromiso permanente de contribuir en la disminución de la percepción de inseguridad en nuestros vecinos y al mismo tiempo los delitos y la violencia. Ha sido un aporte fundamental en las poblaciones donde se ha instalado, ya referente aquí a San Pedro de la Paz. Y aquí en Loma, por supuesto, que nos trae un poco de tranquilidad. Todo esto es un sistema de disuasión hacia los delincuentes. Todo lo que sea y que ayude a la disuasión de la delincuencia para nosotros como vecinos es muy bueno. Así que nada, la Cámara viene a hacer un aporte más a lo que es la prevención del delito. Uno de los principales logros de nuestra gestión municipal en materia de seguridad pública del año 2016 fue el arribo de la Policía de Investigaciones a la Comuna, con un equipo de 30 funcionarios facultados para la desarticulación de delitos y de bandas de crimen organizado. Finalmente, con orgullo podemos decir que fuimos la primera comuna de la región en constituir el Consejo Comunal de Seguridad Pública. Este importante hito potencia y sella a la creación de la nueva Dirección de Seguridad Pública en San Pedro de la Paz. Con esta herramienta, seguiremos trabajando en transformar a San Pedro de la Paz en una de las comunas más seguras de la región. Actualmente, la Dirección de Administración de Educación Municipal, DAEM, administra 11 salas cunas y sus respectivos jardines infantiles, con una cobertura de 858 niños y niñas. En mejoramientos estructurales, destaca la Escuela Sargento Candelaria, cuya inversión total alcanzó el millón de dólares. Las nuevas instalaciones de la Escuela Luis Acevedo y los siete establecimientos con gimnasios techados que buscan hacer de la educación pública de San Pedro de la Paz un espacio moderno, igualitario e inclusivo. Cabe considerar que hoy nuestra comuna es la única con un incremento de matrícula. Por eso debemos agradecer el compromiso de todos quienes comparten la comunidad educativa. La inclusión representa para el municipio la apertura y aceptación de las diferencias individuales, valorando a todas las personas por sus contribuciones personales. Esto permite otorgarle a cada niño, joven o adulto, la oportunidad de aprender, crecer y avanzar, contando así con el mayor potencial de cada uno. Por ello hemos iniciado un centro educativo especial para jóvenes infractores de ley, trabajando un currículum básico con sentido de inclusión sustentado en la disciplina convencional, que es el marco natural de los aprendizajes fecundos, pues estamos convencidos que sólo en un clima de respeto, comprensión y armonía escolar se puede aprender y enseñar. Darle una segunda oportunidad a los niños y estudiantes que por cualquier motivo han dejado sus estudios. Pretende igualar oportunidades, promover justicia social, promover la inclusión y a través de este espacio educativo entregarles las herramientas a los chiquillos para que puedan terminar sus estudios formales y en un futuro puedan lograr un nivel o calidad de vida óptimo para ellos. Como municipio, junto a nuestro consejo, somos sensibles a estos temas y hemos entregado lineamientos claros para buscar las mejores estrategias que permitan que nuestra comuna sea la que ofrezca la mejor educación especial de la región. Actualmente tenemos casi un 25% de alumnos integrados y desde el año 2016 contamos con el Centro de Espectro Autista gratuito, único con esta característica en el país. Nos dimos cuenta que era necesario un centro especializado para cubrir estas necesidades de los estudiantes porque hay pocos lugares acá en Chile donde se trabaja especialmente con estos niños y las necesidades que ellos tienen son bastantes, tanto ellos mismos como toda su familia. Nosotros vimos acá una esperanza para los papás. A través del colegio después supe que se abrió el Centro TEA donde a mi hijo le dan atención psicológica, también fonodiológica y psicopedagoga en conjunto, junto con la terapia ocupacional, o sea, es tratado en conjunto porque así tiene que ser, a cero costo, sin valor para la familia y de buena calidad, excelente calidad. Ahora tengo todas las terapias de forma gratuita, de buena calidad y es para sacar adelante a nuestros niños. Permítanme agradecer a la municipalidad por haber puesto el autismo en la mesa. Sin duda, buscar la inclusión no es un mero acto de solidaridad con aquellos que podrían considerarse menos beneficiados, sino que es una posibilidad cierta de crecer como sociedad. ¿Todo lo que yo hago? ¿Sí te gusta? ¿Sí? Me gusta venir a comportarme. A partir de 2017, la Escuela Michaiwe tendrá educación técnica en el área de la salud y sus alumnos contarán con centros de práctica de primera línea, con aprendizajes fuera del aula, obteniendo el título de asistente en enfermería. Además, en la Escuela Miguel José Sañartu se dispondrá de un aula especial para niños con espectro autista en edad temprana. Se sumará a ello el inicio del programa de canoterapia para estudiantes en situación especial y el apoyo multidisciplinario para los jardines infantiles de la comuna con fonoaudiólogos y psicólogos, entre otros profesionales, con el fin de detectar dificultades en el aprendizaje de los menores. Es así, trabajando en conjunto, escuchando las voces de la ciudadanía soberana e incorporando su mirada, es que creemos que será la forma como San Pedro de la Paz seguirá guiando su destino. Todos acá estamos llamados a la tarea de ser actores de los procesos de transformación para que los beneficios del progreso que vayamos alcanzando sean vivenciados por el conjunto de la comunidad sanpedrina. Hoy, los invito a trabajar por la unidad. Solo sumar voluntades, imaginación y proyectos en común nos permitirá continuar avanzando. Porque somos sanpedrinos si queremos ampliar las fronteras de lo posible, construir un mejor lugar para vivir y crear entre todos un San Pedro de la Paz más justo, más inclusivo y más incluyente para reivindicar la fuerza y el alcance del esfuerzo coordinado y la integración. para juntos apropiarnos del derecho de construir nuestro propio destino. ¡Viva San Pedro de la Paz!